Les habla Sidney Ayspurú, esto es Telemetroport en un minuto. Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado este lunes a Estados Unidos tras permanecer detenido más de un año en Guatemala. Luis Enrique deberá comparecer a la audiencia ante un tribunal de Nueva York en la que se le darán a conocer los cargos por los cuales se ordenó su extradición, estos relacionados al lavado de dinero y sobornos de Odebrecht. Un hombre presuntamente implicado en el asesinato del subdirector del registro público, Agustín Lara, fue aprendido en el sector de la pulida en el corregimiento José Domingo Espinar. En las próximas horas será llevado ante un juez de garantías, señaló el Ministerio Público. Los acordeonistas Julpiano Vergara y Osvaldo Ayala anunciaron que tanto ellos como algunos miembros de sus conjuntos típicos dieron positivo por COVID. A raíz de esto suspendieron los eventos programados hasta cumplir con la cuarentena impuesta por el Minsa. Así finalizamos, será hasta la próxima. ¡Gracias!